Por estar aquí en esta presentación de la segunda edición de la regata de la autoridad portuaria a la que quiero aprovechar para agradecer todo el apoyo que nos da la Federación Cantabra de Vela no sólo a través de esta regata sino de actividades culturales y también por supuesto del apoyo en la mejora de las instalaciones de la Isla de la Torre. Aquí nos acompaña Santiago, su director y bueno aprovecho también para invitarle a que participe en alguna de estas regatas lo mismo que a todos vosotros. Está previsto que participe en más de 25 cruceros lo cual es todo un éxito a estas alturas porque normalmente la gente se apunta y se inscribe más tarde y bueno pues yo creo que es un acontecimiento también para la ciudad de Santander que merece que lo conozca la gente cuando vea todas esas velas desplegadas en la bahía y en el aura del sardinero. La regata coincide con el día del Carmen muy querido para todos los amantes de la mar y comenzará una vez terminada la procesión es decir que todos los barcos van a poder participar en la procesión del mar y cuando la procesión culmina con la ofrenda de flores en la isla de Mouro pues ya estará preparada la línea de salida así que bueno pues se va a facilitar que se pueda participar en la procesión. Hay como os he comentado más de 25 barcos con intención de participar y eso quiere decir que hay plazas libres pues para todos aquellos que queráis participar pues os invito a hacerlo al término de la regata pues tendremos la entrega de trofeos en la isla de la torre y allí bueno pues disfrutaremos pues de un vino español y además de distintas actividades pues para amenizar pues el término de una regata y compensar el esfuerzo de la misma y por mi parte nada más no sé si tenéis alguna pregunta ¿Cuántas pruebas son? Creo que son dos ¿Qué recorrido tienen? ¿De dónde es la salida? Ah, perfecto. Muchas gracias Cristina Efectivamente están previstas dos pruebas dos pruebas que si todo va bien se celebrarán el sábado la primera prueba pues será con una salida al viento y un pequeño recorrido en el Abra del Sardinero y en cuanto termine la primera prueba pues se hará un recorrido el oficial determinará por dónde pero pues será más allá de Galizano probablemente se llegue a la Maruca y se entre de forma inversa es decir que sale primero el barco más pequeño de tal forma que está calculado para que todos lleguen a la vez a la isla de la torre obviamente exactamente a la vez no van a llegar todos y el primero que cruce la línea será el que gane allí tenemos preparado además un cañón que nos ha cedido los amigos de los astilleros de Guarnizo y bueno con él daremos las llegadas